hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador le traemos importante noticia de lo que acaba de pasar ahorita con la señora evelyn martínez rectora de la uca última hora pueblo salvadoreño gracias a cada uno de ustedes por estar acá en este canal muy amable de su parte regálame su like por favor de si no habito las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que utilices el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no está suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación bueno señores traemos una nota importante la uca le pide la renuncia a la economista julia evelyn martínez bueno ahí está luego de comentarios en una entrevista la docente de la uca julia evelyn martínez reveló que en las instalaciones del centro de educación superior se reunieron los partidos políticos de opinión estudiantes del departamento de economía de la uca han sido sorprendidos con la denuncia de la docente universitaria julia evelyn martínez luego que fuera obligada por autoridades de la uca encabezadas por el rector padres andrew oliva a poner su renuncia todos han estado en pláticas hace en hacer una coalición ahora se retractan yo he sido parte de esas reuniones como parte de la sociedad civil y lo digo con propiedad estas se están retractando el faro no el faro no está mintiendo tienen fuentes que pidieron el anonimato es la afirmación que martínez en radio dio que ha provocado su despido las últimas declaraciones de la docente universitaria en varios medios en los que reafirmó la existencia de reuniones mantenidas sobre la alianza de los partidos de oposición razón por la que según confirmó este medio habría pedido la renuncia las máximas autoridades hasta el momento de los estudiantes que se han comunicado con este medio han manifestado su rechazo a la decisión de las autoridades universitarias que ante la sociedad exigen el derecho de libertad de expresión pero cuando sus empleados lo hacen les despiden la renuncia no importa no nos importa el peso académico que ésta representa y la cantidad de cátedras que impartes bueno ahora bien por acá también encontré un tweet de de natan vásquez en lo cual dice después de 25 años de elaborar en la uca la economista julia b martínez deja el centro de estudio hoy informó a sus estudiantes que se retiró el rumor en el campo es que las máximas autoridades de las instituciones la le pidieron la renuncia o sea la echaron mal mal paga el diablo a quien mejor le paga dice he podido confirmar dice natan vásquez con al menos dos estudiantes de la uca que hay indignación entre los alumnos del economista quien llegaría hasta el día del 30 de junio del presente año como catedrática del departamento de facultad de economía por las capacidades de profesional de economía bueno señores como digo el dicho mal paga el diablo a quien mejor le sirve no sólo en la universidad es en todos los trabajos usted se mata da la vida por el trabajo y cuando menos sienten le dan una patada en el fundillo lo corren lo ocupan en el momento que usted le yo no necesita y como quiera nadie es indispensable en un trabajo pero en este caso a las autoridades de la uca a los quienes profanan ser unos defensores de los derechos humanos unos defensores de la libertad de expresión de la libertad de prensa aquellos que se quieren ser los palarines de la transparencia los cuales salieron manchados en la comisión de sobresueldos que recibieron 30 millones de dólares mensuales anuales perdón el gobierno del fmln y ahora al parecer no les gustó no les pareció las declaraciones de la señora eveline martínez que quemó a medio mundo y raíz mundo quemó a los a los partidos que se estaban organizando y haciendo pláticas para conformar un frente o una alianza civil para querer competir con el presidente de la imbu que le bueno vamos a ver si sale la señora en otros medios después de esto a ver qué dice pero los rumores como aquí dice lo que hemos leído es que las máximas autoridades como hay padre andreo padre olivo hay bueno ahora si no le sirvió pedirle perdón al padre olivo porque no perdonó y le han pedido que agarre su jilacha su maletilla y salud bueno veamos algunas declaraciones que probablemente tuvieron peso para que las autoridades de la universidad la famosa uca haya pedido la renuncia de la catedrática después de 25 años de elaborar para esa universidad recordemos estas declaraciones que desataron la controversia y el enojo de muchos hipócritas retratando porque porque nunca esperaron que el periódico digital el faro que por supuesto que no está mintiendo tiene 11 fuentes o aunque no la cita información es que la gente tiene tanto miedo en este contexto mire algunos tienen miedo y otros tienen pena vergüenza así de decir que han participado en esas conversaciones pero entonces usted le da le da fe a que la fuente aunque eso se estila en el periodismo se estila citar fuentes pero en este caso la identidad sí pero en este caso las fuentes se han pidieron el anonimato que no la citaran pero es yo por lo que he leído del artículo no yo no fui fuente por cierto a no pero sí pero sí estuvo pero sí yo puedo dar fe de que en lo que reconstruye el periódico digital el faro no es una mentira sino que esa que está reflejando parte de todos los movimientos y posibles alianzas y acomodó como sea que se está como acomodando este los partidos políticos tradicionales incluyendo estos pequeños que siguen siendo tradicionales están acomodando y están tratando de formar o tienen esa idea formar un frente amplio pero pero de unidad nacional para el primero de de perdón para las elecciones del próximo año las elecciones presidenciales queriendo emular lo que ocurrió en 1972 en las elecciones de el salvador en 72 ustedes no habían nacido por cierto señor esas fueron algunas de las últimas declaraciones que dio la señora evelyn martínez pero vamos a ver qué dicen aquí lo que han contestado el público o el pueblo en la en la nota o en el trip de natan vasque vamos a ver aquí dice vamos a ver aquí le han puesto no puede ser sus analistas económicos y políticos tan brillantes siempre nos dan un mensaje folclórico y lleno de humor la señora orgullo uca se convirtió en pena politiquería y activista aquí abajo y aquí que le han puesto a bueno aquí le han puesto lo siento por ella como dice el dicho mal paga el diablo a quien bien le sirve perdóname padre oliva le ha puesto y ya no va a tener me mejor se youtube dice a lo mejor porque no sabía sumar y multiplicar al fin hizo justicia era economista eso lo explicó todo era comunista apenas iba a comenzar la campaña electoral yo que han con tanto que me divertía con esta comerciante con esta comediante dice la economista que sabe contar y vamos a seguir viendo ahí lo que dice no puede ser ya había comprobado la calculadora científica para la magistral catedral bueno ahí está la uca coaccionando para que renuncien una de sus catedráticas insignia nada nuevo en la opción dice ahora que la catedrática julia bertine se va quien nos va a hacer reír dice según la uca como ella lo dijo habló mucho y se comportaron como las pandillas ver oír y callar sí o no dice que eso es cierto que la uca se ha comportado como las pandillas ver oír y callar y ahí dice perdóname padre oliva que paloma dice mucho estaba metiendo la nariz donde no debe o va a participar directamente como política dice aquí dice no tiene que preocuparse con esas credenciales y las buenas amistades que creaba día a día no será difícil volver a conseguir una buena con una colocación su personalidad adversario de ahí dice que vergüenza padre oliva bueno ahí le están tirando al padre oliva verdad bueno señora ahí está la noticia que está ardiendo las redes sociales en estos momentos donde la señora evelyn martínez ha sido suspendida de sus labores después de 25 años con la universidad de el salvador de perro la busca perdón la busca ahora bien vamos a poner algunas aquí declaraciones que dio también el excelentísimo de me ha movido el chunches déjeme ver el excelentísimo dagoberto gutiérrez que dio una de algunas declaraciones magistrales pongámosle coco y regálame su la y por favor pero no sabía en ese momento por qué teníamos tanto tiempo yo tenía 15 años en mi pueblo en mi pueblo en chalchoa cuando pensé que el salvador tenía muchos departamentos y que debía tener menos pero no sabía en ese momento por qué teníamos tantos departamentos estaba muy chiquito y además uno no tenía nadie que le explicara semejantes cosas después no entendí que el número de departamentos tenía que ver con la dispersión del poder en estos 20 mil kilómetros cuadrados y que los dueños del poder en ese tiempo tuvieron que tragarse eso porque los que estaban en la unión tenían más poder que el gobierno central pero eso se convirtió en una rémora para el país pero nunca se dieron las condiciones políticas ahora sí ahora sí son temporales eso no aparece en las constituciones o observen usted en ninguna parte de la constitución usted se dice que van a ser tantos departamentos no, no existe por eso lo puede hacer la asamblea legislativa y viendo la correlación de fuerzas este es el momento este es el momento de reducir el número de departamentos y cambiar en realidad la naturaleza del ejercicio del poder político menos departamentos los municipios no desaparecen porque no pueden desaparecer en cada municipio hay una historia y una convivencia eso es justamente lo que se ha hecho eso se ha hecho ¿está teniendo la estructura? sí y has usado una palabra mágica porque no siempre uno en la lucha política se encuentra con el problema de la estructura cuando uno cambia la estructura es cuando tiene poder político suficiente para cambiar el juego y la regla del juego ahí es cuando uno cambia la estructura cuando uno cambia el presidente ese no es un cambio estructural el presidente es el que gana una votación incluso el que hace fraude en una votación es el presidente eso no es estructural pero ahora sí huele a estructura y este cambio solo es posible por la correlación de fuerzas en la asamblea legislativa y esa correlación es siempre temporal vos no puedes estar seguro que vas a tener al mismo número de diputados siempre por eso se tiene que hacer en este momento esa es la lógica lógica bueno ahí tuvieron las declaraciones del señor Dagoberto Gutiérrez fíjense que por aquí por los salvadoreños quiero mostrarle algo bien importante que me encontré déjame ver si no se me ha borrado déjame un segundito estoy queriendo vaya miren vamos a ver si me carga en Guatemala los guatemaltecos anularán votos en las presidenciales y dicen que preferirían votar por el presidente Nayib Bukele miren esto es lo que se está viralizando en las redes sociales lo puso José Valdés que guatemaltecos anularán en presidenciales y dicen que preferirían votar por Bukele y que así van a poner miren en la papeleta en la papeleta para presidencias para presidenciales según que los guatemaltecos no van a tachar ningún ningún eh candidato sino que van a poner Bukele imagínense lo que se está viviendo en Guatemala esto es lo que a la oposición no le parece no le gusta de que en otros países quieran al presidente Nayib Bukele como su presidente y eso es la como es lo que la comunidad internacional también está está como se llama está ardida porque jamás en la historia vieron un fenómeno de tal magnitud que otras naciones pidieran a un presidente de otro país e incluso tenemos un testimonio aquí unas palabras donde un español dice lo llama héroe al presidente Nayib Bukele le voy a poner el video para que ustedes vean como en otras naciones aplauden al presidente Nayib Bukele así que no se le olvide regalarme su like en El Salvador cuando este hombre es un puto héroe hay que joderse cuando lees un artículo de un progre como este artículo la guerra sucia de Bukele contra las maras pero que piensan los progres que esta gente esas pandillas que asesinan que secuestran que matan a niños incluso que podemos luchar contra ellos con derechos humanos con amor y cariño o sea vamos a ver lo que está haciendo Bukele trae resultados está dando muchísimos resultados aquí os pongo la tasa de homicidios en El Salvador entre 2014 y 2021 vamos a ver para 100.000 habitantes 68 asesinatos aquí 100 asesinatos aquí 81 60 51 o sea estaba bajando un poco pero cuando llegó Bukele bajó muchísimo que ahora estamos en el 18 19 20 homicidios para 100.000 habitantes y eso lo hizo Nayib Bukele vamos a ver claro los derechos humanos en estos casos pues no los hay o sea hay que decir las cosas claras el derecho que debe prevaler es el derecho de las víctimas no de las maras de las víctimas y esta gente está llegando a España esta gente se está estructurando en España lo vemos la maratrucha el barrio 18 están llegando a España que hacen extorsiones asesinatos por encargos secuestros o sea señores si en España pensamos realmente que vamos a luchar contra esas maras con buenas intenciones amor y cariño pues no va a ser así nos van a ganar esa puta guerra o sea debemos luchar exactamente como Nayib Bukele y parte huevos tiene este hombre o sea yo lo apoyo totalmente bueno ahí pudieron ver ustedes pueblos salvadoreños que los españoles están preocupados ayer yo les mostré también otro video donde en Costa Rica no en República Dominicana este también están preocupados porque dicen que allá están llegando más pandillas están llegando pandillas de la MS y la 18 y están preocupados ahora en España están preocupados y exhortan a sus autoridades que se pongan las pilas que se amarre los pantalones y que combatan la delincuencia como el presidente Nayib Bukele imagínense ustedes en Guatemala van a escribir van a escribir el nombre del presidente Bukele en España quieren a Bukele en Colombia quieren a Bukele en Ecuador en Chile quieren a Bukele en Colombia perdón en Guatemala Honduras Costa Rica y Panamá quieren a Bukele ahora en Europa quieren a Bukele el fenómeno de Bukele se les ha salido de las manos de la comunidad internacional y por eso lo atacan no es por nada porque no les parece que más países quieren quieren tomar como referente al presidente a él y su forma de gobernar y empezar a establecer el mismo mecanismo de cómo gobernar un país y cómo sacarlo adelante sin la criminalidad así que señores por aquí también les traigo otro videito donde aquí otro señor de España habla y dice por qué en España no tenemos un allí Bukele se pregunta a un español al tiempo que denuncia que España la democracia solo ha servido para robar y para que los asesinos gobiernen veamos este video por favor peor los iba a tener yo peor porque esos mierda buenas tardes a todos los españoles de bien prácticamente llevo todo el día interesándome por el presidente de El Salvador Javid Bukele mi pregunta es la siguiente ¿por qué? ¿por qué en España no tenemos un Javid Bukele? ¿por qué? ¿tan difíciles? ¿tan difíciles dejar de robar? he leído que Bukele ha edificado las miles las miles de viviendas que este presunto psicópata de presidente del gobierno Pedro Sánchez Castejón ha prometido al pueblo Javid Bukele lo ha ejecutado y ha manifestado que desde que no roban los políticos todo es posible a ver yo eh la democracia se instauró en el 78 del 78 hasta el 2023 han transcurrido han transcurrido 78 88 98 2008 18 más de 40 años ¿sabéis los españoles los miles y miles de millones de bi con B de burro de billones que han robado los políticos? ¿sabéis cuántas viviendas se podían edificado para la la clase social media pobre? ¿sabéis cuántas? en España no habría nadie nadie que estuviese falto de una biblia pero ¿qué ocurre? que en España sale gratuito robar otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que las Naciones Unidas les exigen derechos a los putos presos de mierda que Bukele tiene allí en El Salvador peor los iba a tener yo peor porque esos mierdas de las organizaciones hablan de derechos de los presos pero no no preguntan ¿y qué derechos han tenido las víctimas bien asesinadas o bien violadas? ¿qué derechos? porque esos gentuzos esos mierdas esos asesinos esos violadores que están en las cárceles violaron los derechos de las víctimas entonces ¿los derechos de las víctimas dónde están? ¿qué pasa? ¿que solamente van a tener derecho los delincuentes? no Bukele tiene una una política muy acertada y ha amenazado y ha jurado por Dios que lo he escuchado yo y lo que yo escucho o veo ni Dios Padre me lo contraria ha jurado que como algún bandillero tome represalias contra las policías o militares jura por Dios que no le dará un arroz a los presos o sea da a entender que como suceda lo más mínimo los presos no comen es capaz de dejarlos morir de hambre con dos cojones tengo entendido que El Salvador era el país más peligroso de América tanto del sur como del norte era el más peligroso tengo entendido que actualmente es el más seguro en un año ni un homicidio ni un homicidio ni uno aquí en España no solamente hemos padecido las zarpas del terrorismo de ETA no, no, no no solamente eso sino que nos gobiernan los asesinos nos gobiernan cuando un país permite que un asesino de mierda gobierne bueno ahí tuvieron las declaraciones se me olvidó censurar las malas palabras verdad pero ahí están las declaraciones de los españoles donde dicen que no se van a prestar al juego de los derechos humanos que son asolopadores de delincuentes ahora entienden ahora entienden que el pueblo ya despertó y no solo el pueblo salvadoreño también el pueblo europeo y muchos países más que están siendo golpeados con la criminalidad están viendo al presidente Nayib Bukele porque el presidente Nayib Bukele o El Salvador se ha levantado en medio de todas las naciones siendo el país más pequeño de América Latina se ha levantado como un lucero como una luz que brilla alrededor de todos los pueblos dándoles el ejemplo que cuando se quiere se puede y cuando se ama a un pueblo se pueden ser las cosas verdad así que ahí están las diferentes opiniones de los europeos desde mucho tiempo atrás he venido viendo que los españoles admiran y apoyan al presidente Nayib Bukele y he visto que en las protestas llevan carteles que dicen queremos un Bukele en diferentes países he visto carteles que piden al presidente Nayib Bukele como presidente y eso le da de la comunidad internacional y a la oposición raquítica y torpe que tenemos en nuestro querido país El Salvador pero gracias a Dios en el 2024 se van esa pudrición de oposición raquítica que no piensa simplemente piensan en sus beneficios económicos en su forma de vivir pero se les acabó como dijo Tony Saka aquí se les acabó la fiesta bueno señores nos vemos en otro video déjenme su mensaje correspondiente al tema que le dieron en la nuca a la señora Evelyn Martínez recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto ahí lo espero nos vemos en otro video debajo de este video les voy a dejar el enlace de mi segundo canal de este La Neta SB para que se suscriban ese es mi segundo canal La Neta SB todos los días hacemos en vivo activamos la llamada mira y lo puede ver ustedes activo las llamadas así que si usted no se pierda estos en vivo todos los días aquí son puros en vivo así que debajo de este video les dejaré el enlace y para que usted solo le dé clic saludo lolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!